yo le quiero volar mi gente por cada uno mire estamos en el borde de la sede o en el pedazo de la sede andamos aquí a la parte de la presa y creo que el río se ha crecido con esto miren el agua chuca chuca y si eso viene hecho enseña que el río ha crecido papá ahí está con don pey y don johnny pues quedaron cuidando los niños bueno puede venir a ver después vienen pero vamos a guachar como 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 la creciente bueno el río y abajo y la sequía más tardada porque es como una culebra si ven toda panda y por eso se tarda más oigan sonido río vamos a pandear esto bajamos acá se oye a ver si es creciendo o turbia o es arca así podemos lo metemos casi hoy el sonido ojalá que no haya bajado para verla o turbia creo que como para leal así turbia creo que es vamos a estar ya meter bien sope y que están comiendo animales vamos a ver o bañando estaban no apachando de un baño estaban los sopes ah no que es ah miren ve es un kuzuco esta es la creciente le dejó miren un kuzuquito como lo que pasa lo que pasa es que estos animales hacen hoyos y a veces se meten como entre madrigueros donde hay piedra y obviamente si pasa la creciente el agua se saca todo papá pero no haber sido tan creciente que lo sacó es una grandotota que arrayó arrasó con todos estos palos ve y ellos viven en partes así ve y ahora ellos hacen las cuevas y se meten por bajo pobrecito el kuzuquín se llama kuzuquito todos los animalitos están comiendo ah pues una turbia está grandecita así como está a mí me gusta para meterme con con teomáticos papá uy delicioso uno siente esa sensación cuando va brincando con teomáticos ostras tengo ganas de meter mejor porque el teléfono digamos no aguanta con el agua o sea es contra el agua pero si le cae una gota se llamaba se corta si así como está si me lo logro cruzar miren que rica una turbia una turbia grande se llama esta y yo creo que ya bajó por lo menos unos 10 no 9 centímetros o sea que arriba ha llovido más noche va a caer un buen aguaje aquí abajo chulada de aguaje va a caer chulada papá y mañana este río va a estar de chulada para bañarse una agua agua tan heladita mañana va a estar cerca esta turbia mañana cerca y bien fresquecita ya ves mañana venía a echar un baño bien rico si es posible mostré el diomático que si fuera mangana tírense miren si porque si fuera ahorita ah pues que ya está algo tarde llegan como las 5 el problema que ligero oscurece ya a esta hora no que si es la creciente esta bajara como la una si me voy a meter yo si me hubiera metido la cosa y la vamos echándola miren pues esta creciente como estos grandes palones como lo botó se imaginan como haber sido grandotota pero esta en la noche no que en el día hubiera sido verla pero en la noche guarde esta nueva tremendos palones y hasta allá se metió huela para que domine un palón de esta imagínense si ves tremenda animal osea que así como se creciente aún por lo menos 5 ahorita es bueno para pescar porque el agua está bien chuca y el pescado se sale se sale para las orillas y ahí llega uno con atarraya con suerte vamos a ver alguna persona ahí atarrayando ya van a ver marehuachela piensen se logra ver como donde ha arrasado pues turbita no había habido mucho tanto ahí arriba pero como el agua está bien empapada una un poco que llueva se hace una buena turbia buena arena miren para venir a sacarlo este es el famoso remolino ahorita hay que enfocárselo porque está todo agachado aquí pura avenida aquí cuando crece aquí se hace un se hace un gran remase como que un remolino grandote porque el agua pega ahí y se hace el gran remolino si ves girando cuando uno viene en diomático yo ni lo siente uno que es bien chulada o sea que como que viene aumentando va bajando más bonito bonito pero si está haciendo un poco de calor ay que vieran ustedes que ricas todas bien me bañaras que dicen me baño estoy quedando bien sequito ahorita y más después más después voy a ver si me baño como que piedra es ya vamos a ver este es un cartón chulada esta creciente que echó esta la hubiera querido ver yo pues si más creo esta en la noche le echó pero esta ha de haber sido esta no se sale uno tan fácil todo esto se metió desde allá del río todo esto hasta acá o sea que esta venía arrasando con todo y esa se trae de todo a veces animalitos que encuentras chuchito que cualquiera raza chulada creciente viejo ir más para abajo vamos a ir allá a salir bueno ya hay mil para algo de comer que veamos y lo vamos a comer bueno eso también lo bueno acá en el campo mire acá cualquier cosita te encuentras y te la comes de todo chulada asombrado aquí guachina giro 360 ah se que se embolaron se que se embolaron chulada arriba vamos a pandearle esto mire mire la creciente toda una ah esa metió un arrojo mire creo que no lo vieron pero ese es como haber hecho cuando el presidente pero ese creo que se meten más a lo hondo bien yo creo que lo vieron ustedes los arrojos gioteras los negros ufff aquí hay ayotes ahorita está oscureciendo como a las 5 creo si más me parece me hagan echame un baño para que vean ustedes que es que yo creo que van a empezar que un miedo le tengo a esa creciente no es nada para mí miren ya se mira más rico es que si viene aumentando vieja viejo si hombre vamos a enfocársela para que la guachen allí guachila guachila si hombre hubiera venido y no hubiera quedado allá ah aquí lo hubiera retado a ese viejo si hombre miren se hace hierro detrás de esto y metal y lo vamos a poner para mientras chulada vamos a cruzar ve me caigo la guachila ya tiene sus por lo menos media hora que ya bajó la creciente por eso bajó el nivel del agua y hasta ahorita va llegando lo que es a la presa está bonito me gusta miren ese enraizado de ese árbol está bien chulo el sol que hago tenebroso aquí no le da miedo el danos solito sí a mí me da miedo chulada el río para bañarse mañana le vamos a echar un baño vamos a saltar vamos a bajar más más para abajo vamos a llegar por lo menos hasta la poza del chiquete hacia abajo todo como ha hecho mi espion ya van a ver elote aquí vamos a venir a comer elote de orillas vamos a bañarlos hacer sopón de gallina lo más rico y a disfrutar aquí le voy a enfocar para que vean la crecentona que echó todo esto pasó según lo que veo de las ramas son caídas miren esa grande como ha sido para que domine los palones ha sido una enormecísima grandetota quise a ver bien no me quita bonito para captar una buena allá viene la papichugra con el idiomático pasa y no lo hemos echado un tour para llegar hasta la playa pero primeramente yo que tal vez baja una en el día y si llega a bajar los vamos a dejar ir hasta allá en la playa tan pura gopro porque el teléfono no se puede porque una gota le cae a la pantalla y la corta y yo me encanta a mí este gran chaparral ya van a ver vamos a disfrutar de esas correntadas así que en el idiomático no pasa nada chulada si un día usted viniera aquí y se tirara así sintiera lo rico que se siente y acá sigamos ya chulada chulada vamos a pandearle les va a gustar que hay tantos pandellos pandellos y despandellos si todo esto se metió se puede ver ven las seis bonas para un dibujo esta chiva vamos a hacer aquí ahí me parece que esta hondo y aquí se desparce un poco más el agua porque el río es más ancho hay un martín pescador todo esto lo pasó chulada tal vez mañana me baño si me voy a echar un baño mañana a ver este río guáchenla esta creciente hubiera sido enfocarla pero hubiera sido un monstruo un mostrenco enorme para que agarrarse con todo y esta es la que se trae los animalitos y bueno los animales que más viven así en orillas son taco así uy qué es eso ajá plebras todo eso y así a veces las trampas a veces se meten y se salvan ellas ahí andamos solos en estas miren aquí como queda un poco de miedo jajá si vienen que hay en la ceiba asustan pero se fijaron que yo pasé algo rapidito pues yo me salga la mujer de blanco digo que una mujer de blanco es el que sale y ya dicen que hay en la ceiba a muchos le ha salido la papi chugua le salga le guarde a rato vamos a ir a contar cosas de medio pero entre todos porque si viene uno solo yo he notado que así si le sale vamos a enfocarles aquí para que la guache y llegamos al chiquete misión cumplida ya están los palos donde se metió digamos que metió hasta la milpa miren todo eso arrasó la crecientona su lado de crecientes pero todo eso allá abajo se llena hacerlo más adelante sudada dando pegado miren como ahorita está caliente y se pone caliente porque en la tarde va a llover bonito ¿eh? vaya así me gusta así me gusta si el río este fuera todo el tiempo fuera así fuera una misión de río antes según me cuentan mis abuelos antes así era de grandote este río todo el tiempo y con el paso del tiempo se ha ido desvaneciendo ha sido más pequeño, más pequeño yo tengo en fotos tengo fotos de este río tremendo río cuantos de antes pero salen todos así entre blanco y negro la río bueno mis queridos suscriptores nos vemos hasta la próxima bien querido ver esta turga de puntita a puntita bueno pues bye bye los chingarrillos soniditos déjame caer del héroe bueno miren 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 miren